Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy con el capítulo número 7 de la quinta temporada de Élite, el penúltimo capítulo. Ay, en el capítulo anterior, todas las parejas, bueno, iba a decir todas las parejas estaban mal, pero la verdad la única que me importa es Iván y Patrick y... Bueno, vamos a ver cómo sigue esa situación, ya que ahora también Iván sabe lo del papá con Patrick y vamos a ver si nos dan un poco más de Samuel, porque en el capítulo, en los últimos dos capítulos siento que Samuel, a pesar de que nos hayan revelado que es el muerto, no ha tenido como mucho protagonismo, así que vamos a ver si nos cuentan un poco más de ese lado, ya, o sea, entre este y el último ya tenemos que enterarnos cómo termina el muerto. Así que nada, vamos ya a verlo, chicos. Benjamín y Armando estaban detrás de esta red de tráfico de datos de gente poderosa y... Ok, ¿y éstos se enteraron ya? ¿Y? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Crees que podrías conseguir pruebas que impliquen a Benjamín en esta red? ¿Cómo? Tienes trato con Benjamín. Él confía mucho en ti. Igual se te ocurre... ¿Será que por esto lo matan? Así me parece como muy obvio, ¿no? Puede ser, ¿verdad? ¿Lo haces en el colegio? ¿Tú no pudiste hacer esto en tu casa? Sí, por éxito. Ajá, es verdad. Díselo, Iván, díselo. Vamos a ver cómo reacciona. Eres el centro de mi vida. Sí, sí lo soy. Y por conseguir lo que quieres, vuelves a la gente loca. Mejor que no te vuelvas tan cerca ni a mí, ni a mi padre, ni a nada que tenga que ver conmigo. Es que es verdad. Yo te lo dije, Patrick. ¿Qué querías sacar con esto? Me da cosa, porque míralo en la carita, pero... Pero... ¿Pero eres tan destructivo con ti? Autodestructivo. ¡Samuel! 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 Que me decía que me contó que en el móvil que le regaló el Armando, encontró una sim que implicaba a Benjamín en no sé qué hostias. ¿Cómo que? Ok, entonces ahora él está metido en el... La simesa, o está en su casa, o está en el corazón. Sí, ok. Así que te ha tocado. A hacer las paces con el intento de Marquesa, Sofio. Pero para qué, para colarme en su casa. Hombre, sin rencores, ¿eh? Pero es lo mismito que hiciste con el... Básicamente. ¿Te estás disculpando? He sido un gilipollas y un orgulloso. Te has hecho mucho por mí. Pero yo que se ha pasado demasiado en muy poco tiempo. Seguimos, ¿dónde lo dejamos? Esta noche te metes en el despacho de Benjamín y buscas la sim mesa. ¿Qué? ¿Y por qué? Cayetana tienes acceso a todo, tía. Oh, claro. Y al vestuario de los guardias de seguridad también. Es por Sam. No hay que hacer justicia. ¿Qué te pasa, Philip? Pensé que ibas a luchar por mí como yo por vos. Prefiero ver si eres capaz de mantenerte limpia. Un día está bien, pero no es determinante. ¿Qué? O sea, ¿vos te acordás quién fue la persona que te defendió contra todo el mundo? Cuando el colegio entero te gritaba en la cara que eras un violador. Sí. Mira, Isadora. Yo no voy a luchar por una yonqui llena de maquillaje y de purpurina para tapar los huecos que tiene dentro. Mírate. Estás sola. Ay, Isadora, por favor. Pégale el volé. Un poco de clase, por favor. Ay, ¿por qué no lo mataron a este? ¿Por qué no lo mataron a este? Todavía hay una temporada más. Todo es posible todavía. Ay, mira, una carita bonita. No, 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 no. No, 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 no. Nos merecemos ser mucho más y vamos a hacer eso, solamente eso. Muy bien. Amén. Amén. Sí, vamos. Yo estoy súper a full con esta mitad, ¿oyó? Me pareció medio de la nada, pero la amo. ¿Qué te pasa? Que ahora tú la vas a salvar a ella o algo así. Ella no se ha tomado nada o no nos ha mostrado, por lo menos. Estos se actúan como los sorprendidos, como que si no fueran amigos invitados personales de visadura. Ah, ahí está, ok, no. Oh, my goodness. Que se lo va a matar a Patrick, ahí está. No sé lo que le está pasando a mi hijo, pero me preocupa, es mucho pedir. De puta madre, Samu, el despacho está mal. ¡Venga! Ella está on it. Pero fíjate que Samuel le hizo esto, exacto. A Rebeca se lo hizo a Marina. Exacto. O sea, ellos se acostaron, sí se acostaron. Pero lo hice porque lo sentía de verdad y porque pasaba de mí. Pero no te das cuenta de que te lo haces tú solito. Estás rodeado de gente que lo daría todo por ti. Y tú, por ese egoísmo narcisista tuyo, no paras de hacerles daño. Bueno, que hacernos, porque me incluyo a mí y a tus hermanas. Es verdad. Patrick, yo estoy aquí para lo que quieras. Por eso yo no quería que Benjamín fuera el villano y que ahora estén todo este problema del otro. Porque estos chamos necesitan un padre. Aunque sea Benjamín ahora medio malo. Están hablando aquí detectives. ¿Para aprovecho, pues? Sí, pero eso no tiene nada que ver con que quiera ayudar a Samuel, que precisamente necesita eso para librarse de la cárcel. ¿Me estás pidiendo que traicione a mi familia por ti? O por Samuel. Ah, verdad. De joder, me decía. Vas a tener ahora celos de Samuel. Es que no son celos. Es que ya no sé de quién coño fiarme. Si me quieres, dámela, por favor. Si tanto me quieres tú a mí no me la pidas. La verdad es que no sé si quería hacer por la mentira. Te quiero de verdad. Lo sabes. A ver, que se cayó en la piscina. En esa piscina. Pero ahí está ahora el... Baja la sangre. Bebé, bebé, bebé. Mírame, mírame. ¿Está bien? Riquila. ¿Qué? Solo es un bajón, un bajón. Va. Es que te tenés que meter más. ¿Qué? Vale. Te vuelvo, hijo. Vale, vale. Sal. De mi cabeza. Se lo mandó fue a Ari. Wow, me sorprende de verdad que Filip esté ahí. Se apareció. Mi amor. Veniste, vení, pasar. Vení, vení. ¿Parece un normal todo esto? ¿Qué? Ah, no. Veniste a quejarte, ya. No, escuchame, para. No sé por qué he venido. ¿Por qué te importó? ¿Me querés? No te vengas arriba. No, yo no creo que te quiera. Yo vine yo porque... Porque no puedo ver cómo te destruyes, simplemente. Si es verdad, ¿quieres que lo dejé? Entra. Y buscame. Ay, Isadora, yo pensé que en el capítulo anterior habíamos llegado a un punto que te dabas cuenta que no podías dejar que Filip como que sea tu razón para ponerte mejor o algo así. O sea, porque es que, además, eso es algo que tiene que ser personal, además de menos para este chavo que la verdad es que no, no te quiere de la forma en que tú quieres que él te quiera. Yo no estoy segura si ella de verdad lo quiere. No sé qué coño. Yo creo que esos mensajes eran para Patrick y sin querer se los pasó a Ari. Pero esto nunca ha pasado en mi puta vida. A este a ella le encanta. Pero no es para ti. Yo lo sé, yo lo intuyo. Eso es para Patrick. Ahí está. ¡Bum! Ay, pero está como feliz. ¿Qué? O está nada más indignada. Creo que están los dos porque sabe que a Patrick la va bien, la iría bien. Ay, no. No. ¡No! ¡Patrick! Ahora sí. ¿Esto a ti te parece que es buena idea, Patrick? Pero es que él de verdad, o sea... Estoy harto de que la gente que me importa me acabe odiando. Pero es por acciones que haces como esta. Si Iván no te quiere ver porque está enojado contigo ahorita, tú no te puedes venir a su casa aquí a estar con su papá. Pero ponte en su lugar. ¿Qué haces? Ajá. Aprovechando que no me odias. Para no cagarla contigo. Pero la cagas haciendo esto. Ajá. ¿Eso qué iba a decir? Pártate de mi idea y va. Por favor. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Literal? ¿Tú también estás confundido? Literal es lo que te dijo tu papá. Y claro, seguro te molesta que tu papá tenga razón. Y por eso estás haciendo esto también. ¿Por qué esto no puede volver a pasar? ¿Por qué no puede volver a pasar? ¿Y si pasa? Tú también estás aquí arruinando la relación de Iván con su padre, Patrick. O sea, no es suficiente haberle hecho daño a Iván de esa manera. Sino que también quieres arruinar la relación que tiene con el papá. La verdad es que estaba tan feliz con Patrick al principio de la temporada y ya no lo soportó otra vez. Ah, y esta es la forma en que ustedes van a solucionar esto. Si es que debería alejarme de ti. Eres más peligrosa que las drogas que te tomas. Al final, ¿vas a ser adicto a mí? Mira, ahí está no solamente Filip, sino que también está Iván. Y si Iván no hace algo, ya olvídate de Iván. Filip, este es tu momento para mostrar que puedes cambiar. De verdad. Iván. Tú me estás creyendo decir a mí que Élite lo que decidió fue empezar toda esta historia, de que Filip se violó una chama y no acepta la palabra no. Y después decidió que en el momento en que trata como que de arreglarlo, o de hablar al respecto, mejor dicho, decidió contar también una historia de las chamas se la buscan. Porque así es como me lo está vendiendo. Que Isidora se lo buscó. Y yo pensé, bueno, te traen al Filip acá. Cuando empezó la escena pensé, nada, claro. Por eso me están regresando aquí a Isadora de todo el crecimiento que hizo en el capítulo anterior, para que Filip tenga su momento heroico, donde para estos hijos de su pepa, que es la palabra, ustedes saben cuál es la palabra correcta, pero no lo digo porque es YouTube, y tenga su momento heroico, y que simplemente Isadora se vuelva una persona, un objeto para que el chico tenga su momento de crecimiento. Por fin. Que llevamos siete capítulos esperándolo. Pero no. Como que ni siquiera llega ahí el estúpido. Es un bueno para nada. Es que me... Yo sé que terminó, sí, puede que el próximo capítulo empiece y por fin tenga la acción. Pero es que me parece tan ilógico, en modo de historia, de que tú tengas a este personaje, y que en vez de como que tener el crecimiento, o darle la vuelta a algo, no, lo dejas igual. ¿Qué pasó? Yo estaba disfrutando mucho esta temporada, y estos últimos capítulos, chicos, yo siento que ellos hicieron un montón de crecimiento con varios personajes de los nuevos, ¿no? Con el Patrick, con este... Bueno, estaban tratando por lo menos con Filip, con Isadora, con... O sea, Iván también, bueno, Iván... Sí, Iván también, ¿no? Averiguando, descubriendo esa parte de su sexualidad, que todo. Y decidieron como que... Como que, no, vamos a ir para atrás. Patrick vuelve a ser autodestructor, ¿no? Y se está metiendo con el papá. Me molesta demasiado, porque no solamente ya arruinó su relación con Iván, sino que está... Y que ya hizo una fractura la relación de Iván con el papá, sino que también... sigue echando ahí fuego, y lo va a terminar destruyendo por completo. Y yo sé que él no es solamente el culpable, que el papá también es un estúpido. O sea, tú no... Tú no te puedes controlar con un carajito de 17 años. Perdón, estoy... Perdón, estoy... O sea, yo sé. Pero entonces ya, ahora volvimos. Todo ese crecimiento que habíamos tenido de Patrick, fuera. ¿No? Filip, si no hace nada de verdad en el próximo capítulo, en ningún momento logró crecer nada. Y se adora, que por fin estaba creciendo en el sentido de... No solamente dejó tomar las drogas, y yo sé que no es tan fácil seguir así. Yo entiendo. En la parte de que ella recae, la comprendo. O sea, eso es... Siento que son los bits que normalmente tienen este tipo de historias. Pero de que vuelva a... Tenga esa conversación con Cayetana en el capítulo anterior, de que no va a dejar que un chamo dicte sus acciones y dicte cómo ella se sienta con sí misma. Entonces va a empezar a autovalorarse para que de repente en este capítulo sea todo sobre cómo se odia porque este chamo no le presta atención. Y para que entonces ahora llegue a este momento, que entonces, claro, esta chica que tenemos al principio defendiendo a este violador, que a todos... Yo creo que a todos no nos gustó, no ninguno nos gustó, pero entonces es como que esta chica, esta chica, a esta chica tenemos que... O sea, la serie en sí es como que a esta chica hay que regañar, hay que... Hay que mostrarle cómo son las cosas. Si tú estás de acuerdo con esto, entonces te va a pasar a ti también. Y después tenemos ahora el problema que también siempre tuve con Benjamín, de que Benjamín lo hicieron como villano esta temporada. Patrick Mencía y Ari son personajes tan destructivos en sí. Ellos se autodestruyen completamente, ¿no? El más obvio es Patrick, pero siento que, bueno, Mencía en esta temporada también. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. La pobre Rebeca, yo no sé, ella es demasiado, demasiado buena para que siempre esté ahí, pues. Pero literalmente, o sea, tú empiezas este capítulo otra vez, ella diciendo, yo no sé si vamos a funcionar. Chama, pero es que no puede ser. Tú no puedes estar todo el tiempo, de verdad, como un yo-yo. Bueno, y después la Ari también, la Ari es chala loca, también le gusta a Samuel, le gusta a Samuel, pero déjame acostarme con Iván, déjame acostarme con Gajumán, déjame acostarme con Lassín. Entonces, estas tres necesitan a un padre, necesitan a alguien, ¿no? Y entonces, la serie, en vez de dar, de hacer de que, de que esta situación, de lo que les pasó la temporada pasada, hiciera que todos crecieran juntos, como familia, como me lo prometió, la historia breve, de Patrick, no. Vamos a, a hacer que Benjamín sea un villano completo, que necesita ir a la cárcel, que sea la razón por la que, por la que Samuel se muere, seguro, ¿no? Porque es en la casa de él, este, y están todos sus hijos, y si, y si no es que es el, el asesino completo, ¿no? Entonces, no, para que estos tres gajos, que se queden solos, porque esos son los tres que se necesitan, necesitan que haces solo. Chicos, yo no sabía que tenía tantas, tantas, de tantas, el ojo encima. Perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? Pobre Cayetana, ahora seguro la van a, la van a votar, porque la encontraron ahí, tal vez es lo que necesita. Cayetana, la actriz sigue la próxima temporada, déjenme saber en los comentarios, chicos, si, si la actriz de Cayetana sigue en la sexta temporada, o la actriz de Rebeca también, ¿no? Porque ella no se gradúa también, no se gradúa en todos. ¿Cómo se va? No sé, no sé, pero, Cayetana tal vez es lo mejor que le puede pasar, que los voten de este colegio, que se salga de toda esta, esta, energía mala, vete, vete a tu universidad en Londres, chica, yo sé que no, no entró, pero entonces ve a tratar por esos lados, hasta es tipo como cruela débil, y te vas para esos lados, a, a, a hacer tu diseño, ay, no sé, chico, no sé, es que no, este capítulo me ha infurrecido, o sea, otra vez, es entretenido todavía verlo, ¿no? Es algo que es adictivo, pero me molesta tanto las decisiones que han tomado estos últimos capítulos, que es como, me siento como, como que si nos tuvieran a nosotros también como un yo-yo, ¿no? Estamos como que si la serie en sí es vencida, como que yo quiero que estos personajes les pasen cosas buenas, yo quiero que crezcan, y yo entiendo que es una, que es una serie y que las series, los personajes tienen que tomar decisiones malas para que la serie sea entretenida, pero llevamos dos temporadas con los mismos problemas, y es como que, conchale, tráeme otras cosas, lánzame otra, un, un, otra pelota, yo no sé, no sé, no sé, chicos, perdón, esta fue mi reacción al capítulo número 7 de la quinta temporada de Elite, déjenme saber en los comentarios, ¿qué les pareció a ustedes el capítulo? Si ustedes están tan frustrados como estuve yo, de ciertas decisiones, ¿qué les parece todo lo que está pasando en estos momentos? Bueno, también me pueden encontrar en todas las redes sociales, y nos vemos la próxima, ¡chao!